¿Dónde está Roel? Mi compadrita Paulita Guadalajara ¡Eso! Ángelo Producción ¡Uyelo Coni! ¿Quién no recuerda estas canciones? ¡Roli! ¿Dónde está Roli Corazón? ¡Salud papá! Me gusta mirar los trenes Porque con mayor recuerdo Me hizo hacia mi casa vieja Que de niña recuerdo Sufriendo junto a mis miedos ¡Ángelo Producción es! ¡Cómo! Junto con mis hermanitos Salía de mañanita Tomar solo un matricito Y luego esperar a mi rey Para irnos a trabajar Al volver estaba mi madre ¡Levanta la mano arriba y dice! ¡Salud! Cocinando las zonfilias ¡Ajepe Producción es! Son recuerdos del sueño Sofriendo Son de mi casita vieja ¡Salud! Al costado de los trenes Con brujas, milita y tierra ¡Como dice! Oído y gracias a la vida ¡Loli Corazón! ¡Loli Corazón! Porque ese sueño cumplido ¡René! ¡René! Son recuerdos del sueño Son de mi casita vieja Al costado de los trenes Al costado de los trenes Con brujas, milita y tierra ¡Loli Corazón! ¡Loli Corazón! El sueño cumplido ¡Loli Corazón! ¡Gene Ferguson! El secreto de los dos, guárdala en tu corazón El secreto de los dos, guárdala en mi corazón Nunca digas que llores, nunca hables de los dos Rumi corazón Nunca cuentes nuestro amor, nunca jamás Arriba la mano Nunca digas que llores, nunca hables de los dos Nunca cuentes que llores, nunca hables de los dos Robert de la Cruz Eso Tu amor Tu corazón Corazón Nunca digas que llores, nunca hables de los dos Nunca digas que llores, nunca hables de los dos Rumi corazón Salud Tu amor prohibido es, tu amor ajeno es Pero este corazón no se puede olvidar Tu amor prohibido es, tu amor ajeno es Pero este corazón no se puede olvidar Levanten la mano arriba compadre Ay Dios mío Carolina Veroya Siempre te estaré esperando ¿Por qué sufres? Hasta cuando mueres Levanten la mano во siempre es, no se puede olvidar Ahí Dios mío Pues that's what I need for Ay Dios mío of me game 他們 Me estoy llorando, esperando que tú regreses Anochecita soñaba contigo, que feliz habíamos estado Al despertarme estaba solida, y yo solo lloraba Yo solo lloraba Si supieras cuando te quise, comprendería, me sufriría Si supieras cuando te quise, comprendería, me sufriría Hace unos años llegaste a mi lado, cuando yo estaba Soler, ahora tratas de hablar, tomarme, sin pesar, mi sufriría Si supieras mi sufriría Soler o San Casino, como dice Siempre te estaré esperando, hasta cuando vuelvas No quiero otro a mi lado, porque no te quise, comprendería Siempre te estaré esperando, hasta cuando vuelvas No quiero otro a mi lado, porque no te quise Hola Todo lo que rico, Ángela Producciones Julio Leonconi Todo la vida, siempre Adelante Corazón ¡Hola! 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 Isabel Paza ¡Abelito Medoya! ¡Ahí está nuestro bailarín! ¡Dale, compañeros! ¡David Dosto Agustiniani! ¡Exo! ¡Roberto Coingeo! ¡Cábamos Santa! ¡Ay! 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 ¡Sacón! ¡Sacón! ¡Abelito Medoya! ¡Abaja, manual! ¡Una h Optimus! ¡Otra vueltita Carito! ¡Carito! 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 Te va a costar Y no va a ser Si tú quieres tener a carito Carito te va a costar Tú se introducionas Choco de Sachera Salud 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 Jota Coiso Ahí Dios mío Hace calor Con cariño Para ustedes